El pánico se está adueñando de ciudades enteras Aunque es demasiado pronto, hay todo tipo de especulaciones La gente habla de abducciones extraterrestres Otros hablan del fenómeno apocalíptico conocido como el rapto o arrebatamiento En los cementerios miles de lápidas están rotas Es increíble, la verdad es que algo muy raro está pasando Imagínate lo que te voy a contar Es algo que se ha dicho hace tiempo atrás Dos estarán en un molino, uno desaparecerá Dos estarán en su lecho, el otro no estará Es algo que al principio nadie se enterará No le darán importancia, será un día muy normal Que se marcharan del trabajo o en su casa no estar No es al primero que le ocurre En esta sociedad Sepulcros abiertos los cuerpos no estarán Dirán que se los llevaron para algún ritual Pero lo que ellos no saben, la primera señal Que los muertos en Cristo Resucitarán Cuando los busque la gente y empecen a razonar Dirán los extraterrestres con su nave espacial No es un expediente, es lo que ocurrirá Ni el rollo alienígena Con efecto paranormal Corre y no te detengas, capa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de Daniel ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Corre y no te detengas, capa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de profecía ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Pero lo más grave de todo son los que quedarán Los que hayan conocido el camino y la verdad No huyeron de Sodoma ni en el arca están Lo tuvieron en sus manos, miraron hacia atrás Es algo que al principio nadie se enterará No le darán importancia, será un día muy normal Que se marcharan del trabajo o en su casa no estar No es al primero que le ocurre En esta sociedad Sepulcros abiertos los cuerpos no estarán Dirán que se los llevaron para algún ritual Pero lo que ellos no saben la primera señal Que los muertos en Cristo Resucitarán Cuando los busque la gente y empecen a razonar Dirán los extraterrestres con su nave espacial No es un expediente que es lo que ocurrirá Ni el rollo alienígena Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de Daniel ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida Sesenta y nueve semanas de profecía ya están cumplidas La higuera ya florece anunciando su venida Corre y no te detenga, escapa, huye por tu vida